Jennifer Paredes es el personaje en esta historia que en los últimos días entró a ser como historia de centro. Desde el domingo, estamos domingo, estamos lunes, estamos martes, estamos miércoles. Hay varias cosas. ¡Exitosa! Ayer, ¿qué pasó en relación al tema Jennifer Paredes? Bueno, personal de la primera Fiscalía Anticorrupción realizó diligencia de exhibición de documentos al registro de visitas de Palacio de Gobierno en el marco de la investigación que se abrió contra Jennifer Paredes, que es cuñada del presidente Pedro Castillo, pero según lo ha dicho el propio presidente, en realidad es hija de la familia. Porque esa hermana, es verdad, es su esposa, pero desde muy pequeña ha estado en el seno familiar y ha crecido junto a sus hijos. El objetivo de esta diligencia del día de ayer, no sé si es la sexta o la séptima vez que va el Ministerio Público a Palacio de Gobierno solo en esta gestión, es casi una especie de visita por cada mes y medio, el objetivo fue verificar las visitas que realizó la hermana de la primera dama y las visitas que realizó también el señor Hugo Espino, que es el representante de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC a la casa de Pizarro. A ver, denme documentos, denme libros, denme software, denme registro de todo. ¿Cuántas veces vino la señora Paredes? ¿Una? ¿Cinco? ¿Siete? ¿Cuántas veces vino el señor Espino? ¿Una? ¿Cinco? Bueno, hasta ahora se sabe que ha dicho cinco veces a Palacio de Gobierno. ¿Han ido juntos? ¿Qué temas han tratado? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué circunstancias? Es lo que se ha ido a hacer el día de ayer el Ministerio Público, a pedir esos documentos. Vamos a ver qué da esos documentos, qué avances da esos documentos. Pero para el Ministerio Público hay presunción hasta de tres delitos en relación a la señora Jennifer Paredes. Aunque el abogado, Benji Espinosa, diga que desde el punto de vista penal no hay ningún tipo de delito. Es lo que ha dicho. Desde el punto de vista penal no hay delito. Si uno ve el video, dice Benji Espinosa, se muestra que no hay tráfico de influencia. Tenemos audio del abogado. Vamos a escuchar. Adelante. Desde el punto de vista penal no hay delito. En ese hecho que se ha difundido a partir de ese video, que muestra una parte de ese encuentro. Y la pregunta es, ¿la obra se materializó? ¿Se ejecutó? ¿Cuál fue el resultado? ¿O es probable que nunca se haya hecho? Solo hay tráfico de influencias si lo que hay es una compra-venta de influencias. Necesariamente tiene que haber o aceptación de una promesa o recepción de un bien, beneficio o ventajas. Ok. Debate de abogados, precisiones, interpretaciones y cosas de estas, por supuesto, debate de abogados. El Ministerio Público ha dicho una cosa bien concreta. Frente al video, se constituye o en todo caso se perfila una noticia criminal, nos obliga a tomar el tema de oficio, abrimos investigación, disfunción, hay presunción de varios delitos, por supuesto el tema de tráfico de influencias es uno de ellos, usurpación de funciones es otro y hay otro delito más que ahora no está en mi mente. Y están abriendo la investigación. Y están haciendo diligencias. Veremos qué dice el Ministerio Público en el transcurso de los siguientes días y de las siguientes semanas en relación a este particular, ¿eh? No es tan sencilla la cosa. El video lo que te muestra es Jennifer Paredes al lado de un señor de apellido Espino y otros señores más, con un chaleco de la empresa que el señor del costado representa. Ok. Está ofreciendo obras, ofreciendo gestiones, diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Perfecto. Ok. Pero resulta que este señor que está al costado no es cualquier señor. Es un señor de Espino que cuando se le hace el seguimiento resulta ser representante legal de una empresa. Ah, ok. Cualquiera tiene empresa en este país. Perfecto. Pero resulta que esta empresa tiene contratos con el Estado. Ah, ok. Voy reduciendo el asunto. Pero resulta que este señor que es representante de una empresa, que es proveedor del Estado, tiene cinco visitas a Palacio de Gobierno. Ah, ok. Pero además dos visitas a dos ministerios, vivienda y construcción y además ministerio de transporte y construcción. Ah, ok. Pero además, en este gobierno, que visita cinco veces Palacio y visita dos veces ministerio, tiene obras. Ah, y resulta que encima las obras tienen relación en fechas, justo en las visitas. Ah, ok. Bueno, a mí me llama sospechas y a usted no, en buena hora.